Es el cuerpo que me hace temblar, me enloquece verte así bailar, lléganse alborotas todo el mundo. Buenos días amigos, bienvenidos a un día más de vlog. En esta mañana estamos preparando aquí muy rápido el desayuno de mi Dani, su pan con mantequilla, su bebito y su leche para que vaya muy bien desayunado. Porque en la escuelita de tanto jugar se olvida de comer su snack. ¡Suscríbete al canal! Buenos días amigos, estamos martes 23, segundo día de escuelita de Daniel. Este día me fue muy bien en lo que es respecto de su alimentación a lo que es el día de ayer, vamos avanzando de a poquitos. Ya se tiene que acostumbrar a este horario de levantarse 7 de la mañana los días que le recoge su papá y cuando pasa el bus pues tiene que levantarse 6 de la mañana. Estamos en el trayecto ahora, vamos a ver, su papá no me va a entrar a dejarle. Ahí está, por si sus abuelos quieren verlo. Lo voy a mandar grabado en el video del bus. Vámonos a la realidad. ¿Dónde te vas a estacionar? ¿Es allá la piscina? ¡Ajá, ahí se va IAN con su papá! ahí su papá está hablando con la misa explicarle para que le dé el agua, los jugos para que le ofrezca, ya que Daniel no es de pedir, entonces a él le tienes que ofrecer cada cierto tiempo para que pueda tomar entonces se está hablando con la misa para que no nos regresen todo el contenido lleno entonces el niño tiene que tomar sorbos de agua y al parecer se olvida por estar jugando y ayer también le mandé 3, 4 pañales y los pañales se desaparecieron y las toallitas, los wipes que le llaman y eso que mi niño solamente si no está tomando líquido como puede hacer fish y no es de la verdad creo que lo usan para otros niños no sé cómo funcionará esto pero vamos a preguntar y averiguar porque las escuelas tienen lo que es pañal no sé por qué usan de otros niños así que hoy solamente le estoy enviando 2 y no 3, 4 le envié ayer vamos a ver cómo nos va hoy día con Daniel espero que se esté mejor mi esposo me dice anda, tomas, entregale que ellos hablan en inglés esto tienes que preguntar le digo infórmate bien cómo va a ser lo de Daniel porque conmigo no iba a estar hablando así, mira mi esposo está hablando ahí todo lo que tiene que preguntar al respecto así es amigo de aquí saliendo vamos a ir a comprar esto, la mascarilla ya está viniendo mi esposo bueno amigos aquí mi esposo va a contar cómo es Daniel súper independiente apenas mira la escuela se puso feliz aquí mi esposo va a contar a ver Rafa qué pasó bueno entonces yo estoy llamando a ella digo yo dentro de mí se va de repente a llorar de repente no va a querer quedarse de repente no este no sé pues va a ser una pataleta o algo en total que mientras yo me distrajo de un ratito con la encargada del programa de niños aquí una americana que me estaba contando ella que estaba bien que pues es un niño muy alegre que le ha ido su primer día ha estado bien yo estaba tratando de darle algunas indicaciones con respecto a su sobre todo a los líquidos pues que a veces ellos piensan que que lo va a pedir ellos asumen que Ian pues va va a pedir por su cuenta pero él no pues por estar jugando se distrae le está explicando eso que por favor traten de de darle o de recordarle o tratar de como dice push 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 líquidos líquidos de presionarlo en el sentido de que pues le hagan recordar por no que le den entonces mientras eso yo lo agarro se me suelta se me quiere sacar la mano y se mete como si nadie se pide termina o sea me ha metido una choteada ahora yo pensé no que me dan mi abrazo mi hijo le quiero depir se ve solito ya se metió parece que ya conocía se recordaba su salón no sé pero ahí se metió solito la profesora también y nadie fue con él por atrás para seguirlo no la profesora se estaba riendo porque me dice me dice que pues ya él ya conoce para su clase y pues ahí ya me quedó conversando con la con la encargada y ya pues se le mandó solito o sea que no saben le lloraba parece que le hués que es muy sociable muy sociable que la casa para solito la casa claro como tiene manito ahí se distrae también al parecer nosotros estamos diciendo cuatro semanas nomás va a durar nuestro niño y lo vamos a tener en casa estamos diciendo nosotros como padres pero al parecer vamos a mandar a la escuela y respeto a la mascarilla te dijo no dice que no preocupe pero igual o sea que tratemos de entrar están aprendiendo me dice que no estoy para el bus si nada más contar que lo tenga ahí y al menos acá abajo no no tienen que ponerselo pero al menos que tenga una entonces creo que vamos a salir de aquí amigos y buscar una mascarilla para él ya que nosotros tenemos desde adulto y necesitamos uno que encaje bien porque siempre esta cosa que va hacia la oreja siempre es más largo para nosotros no le queda a él así que vamos a ver y ya si les muestro más tarde que vamos a hacer no sé si voy a mostrar lo que voy a cocinar no sé ya ahí les creo si es que si es que sale algo por aquí vas a echarle gasolina no amor me estoy yendo por otro lado mientras mi esposo no se ubica todavía bueno ya nos hemos perdido por aquí bueno amigos nos vemos bueno amigos regresando de la escuelita pues nuestro desayuno ha sido este delicioso jugo de piña apio perejil jengibre y un limoncito para comenzar la mañana luego de desayunar estoy sacando el pollo y con la misma nos estamos yendo a Walmart acompañen los queridos amigos bueno amigos aprovechando que mi hijo está en la escuelita vamos a hacer hoy día quinoa y pollito al horno hemos decidido con mi esposo vamos a comer arroz y vamos a hacer reemplazo de arroz pollito al horno con quinoa y a mi niño que le encanta también el pollito y de ahí posiblemente vayamos un rato al correo para dejar este algunas cositas que le ha comprado alguien muy especial mi esposito vamos a enviar a Perú vamos a apreciar esto amigos estamos de salida otra vez después de haber desayunado nuestro jugo verde ya que estamos según nosotros siempre decimos que vamos a comer sano comer sano pero bueno hasta desde ayer ahora va muy bien con los jugos nos sentimos solos acá sin nuestro hijo vacío todavía ahorita está en la escuelita andamos como solterísimos ahorita vamos a Walmart y a ver si encontramos la mascarilla de mijito y de ahí nos estamos yendo en el correo amigos ahí les llevo de un ratito a en la escuelita 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 7 9 dólares que voy a encontrar algo para mí o no esto está en 15 dólares en el Walmart donde yo trabajaba amigos, había más bonitas cosas, aquí está todo raro esto por ejemplo está a 9 dólares esto está a 7 dólares lo malo que hay son payas grandes esto está a 13 dólares esto está a 12 dólares esto está a 12 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 3 dólares 3 dólares ¿qué le escogemos para el Dani? no ¿o de este dinosaurio? puede ser ¿no? ¿qué le gusta el dinosaurio? ¿para este? ¿cuánto está? son dos máscaras 3.97 le compramos uno no sé creo que ese azul queda más con todo ¿no? ¿y este no? ¿sí? 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 vamos a mostrar varias máscaras más adelante ¿no? por ahora ¿no? ¿por qué te vas a ir? ¿ya eso? ¿ya? ahora sí déjalo más de eso y mi tanga voy a llevar mi tanga agarra esto también bueno amigos aquí estamos un rato mi esposo está entrando a dejar este a verlo del correo a dejar un paquetito a Perú después de mucho tiempo va a enviar a alguien muy especial y ya hace falta de aquí saliendo vamos a ir a recoger a nuestro niño a la escuelita a la escuela a la escuela a la escuela a la escuela estamos aquí con daniel se tuve estaba adelante pero tuve que bajar nomás de pasada recoger a mi hijito mire él feliz todo ahí jugando estaba así como pero como le hace caso no estaba un rato para después está sentadito parado sentadito muy bien comportado mi hijito todo un grande ya todo un viejo ya hay señor como crecen los niños bueno amigos vamos a ver llegando a casa ya para almorzar comer aunque no hay nada pero ya voy a inventar qué cosa bueno amigos decidí hacer algo rápido y sencillo un delicioso quinoa como verán estaba cocinando ahí atrás en otra olla aparte yo voy preparando el aderezo la quinoa se demora algo de media hora 40 minutos mientras estaba hirviendo pues yo voy preparando el aderezo ahí en esta ocasión no tuve el ají panca y con lo que tengo he preparado de ese colorante que ven ahí es el este de nuestros amigos mexicanos el ají amarillo es el único que tenía un poco de pimienta cebolla y ajos eso es todo queridos amigos como ya tengo la quinoa ya cocinada pues ahí esté un hervor más de 10 minutos para que se impregne con el aderezo y al final agregamos un poco de quesito y perejil nada más queridos amigos con el aderezo y perejil nada más queridos y perejil nada más queridos y perejil nada más que se impregne míos mi hijo ya almorzó ahora nos toca a nosotros vamos a usar quinoa no tenía ají panca entonces he usado un sazonador que tienen los amigos mexicanos para ponerle un poco de color y aquello solamente usé el ají amarillo así que vamos a engañar al esposo aquí que es bastante hay que regarlo porque piensa que va a comer mucho está bien que el aquí no es sano pero no por eso vamos a usar sí o no yo estoy acá jugando la comidita ahora vamos a comer su pollito su pollito reemplazo del arroz con una alita y listo mi esposo es bien carnívoro y a ella le gusta listo calixto provechito provechito esto está bueno sea Jesús por todo elimento de Dios qué tal bueno pero rico con el casito de cabra ese va a quedar en su lengua según mi esposo él come el doble de sus amigos el triple porque está de dieta ya tengo que bajar mis versiones un poquito nada más provechito no me quieres salir no cualquier cosa dale mi esposo dice que por lo ya no me quiero salir amigos pero no es así y voy a cerrar mi blog con esto estamos 68 faringe y mi esposo dice que y mi esposo dice que cree que yo soy vegana veran 10 estoy en la selva que rico día que rico mira el gringo ay 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 que rico está fresco esto es vida si o no hijo esto es vida este bicho estamos así como como está en Lima tiempo de ¿cómo se llama eso? ven hijo aquí ya ven allá subejito no, no, no tomamos allá no, acá no a la frente no se subir vaya, ya que va a subir acá subele vamos a que Daniel juegue un ratito en el parque queridos amigos y estoy con mi abrigo también por si las moscas no, no, no venimos a un parque más o menos que está cerca a la casa mi esposo no se acordaba de otro parque donde tienen juegos grandes decía como para niños de mi, de la edad de mi Daniel ahorita está por allá su papá con el Dani cuando traemos pelota generalmente no le gusta y cuando veo que están jugando otros niños con la pelota como son los niños, ahí recién quieren y está muy bonito por aquí para caminar como las personas hemos estado encerrado todo este tiempo se ve mucha gente por aquí aquí nomás hay un colegio cerca también por eso se ven muchos niños está muy bonito queridos amigos son las 4 de la tarde ya ha sido bonito salir a caminar después de tanto encierro bueno amigos estamos día martes 23 de febrero creo, me parece que voy a cerrar por aquí el vlogs hoy día ha sido un día muy importante el segundo día de de escuela de mi hijo Daniel pensábamos que con su papá se iba a poner a llorar cuando llegaba a la escuelita para que se quede ahí con la mis pero sin embargo él se metió corriendo feliz como decimos creo que nosotras las mamás sufrimos más cuando nuestros niñitos nuestros pequeños se hacen independientes porque ellos están súper felices se emocionan disfrutan el estar con amiguitos y muchas cosas entonces mi hijo este segundo día de escuela me ha sorprendido muchísimo por su independencia ya que cuando le dejamos no llora y cuando le recogemos tampoco llora hay otros niños dicen que le gusta tanto la escuelita que no se quieren ir de ahí se ponen a llorar cuando sus padres van y le recogen pero como él ha estado como 3-4 horas pues seguramente también quiere regresar a la casa y afuera en la portita he estado con la misa esperándonos porque estando en el correo nos hicimos tarde con el paquete de entregar y llegamos tarde a recoger a mi hijo y estaba él solito ahí con la misa esperando bien tranquilito queridos amigos ustedes saben que mi niño siempre corre siempre está en ese plan de jugar pero ahí con la misa estaba ahí en la puerta sentadito y ahí está donde la pista transcurren los carros por eso me sorprende a veces los niños se engrillan con nosotros las mamás a veces este no sé a veces nos hacen peor tal vez pero con otra gente se portan bien y entonces dicen ay que lindo tu hijo es un niño bien obediente bien así entonces con nosotras las mamás a veces se engrillan mucho bueno amigos espero hayan disfrutado de este pequeño o grande vlog no sé de cuántos minutos me va a salir ha sido un gusto como siempre tenerlos aquí muchas gracias de antemano por su cariño por dejarme sus comentarios bonitos nos estamos viendo en un próximo video si Dios lo permite besos besos gracias a todos corazones bendiciones y y y Gracias.